Bienvenidos en contacto con José Antonio Colina. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio, que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y está llevando a la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres tener todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega, el teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Y si te encuentras en la ciudad de Miami y quieres comer comida típica venezolana, te recomendamos el Arepaso Original. El Arepaso Original, ubicado en la 101-91 Noruesco, la 58 calle, un pedacito de Venezuela en el Doral. Bueno, como todas las semanas, pues seguimos hablando del tema. Ojalá y que ya para el momento los Leones del Caracas se hayan proclamado campeones de la Liga Profesional venezolana. Como sabrán, pues soy caraquista y espero que los Leones capitalicen la victoria de este año y ganen también la Serie del Caribe. Bueno, ahora sí, entrando en materia, hemos visto pues como Nicolás Maduro, por supuesto, con ese nervio que lo ha caracterizado en las últimas semanas, no fue a la cumbre de la CELAC en Argentina. Él dijo que porque había sectores de la derecha que querían agredirlo, la realidad es que no fue porque tenía temor de que fuera capturado, ya sea en espacios internacional o que en Argentina algún juez de esos que andan por allí pudiera hacer alguna situación o pudiera tratar de activar alguna orden de captura en su contra y hacerle pasar un rato. En el caso de él, que le quiten al avión, que lo detengan, que lo aprecien momentáneamente, todo eso demuestra, pues podría demostrar una gran debilidad. Y entonces él agarró y aunque era una cumbre de sus amiguitos, ¿no? Donde estaba Alberto Fernández, Lula, Díaz Canel, que sí fue, él agarró y pues no se presentó. Muy buena la participación del presidente de Paraguay, también él de Uruguay, pues obviamente destacando y llamando la atención sobre lo que estaba pasando en Venezuela. Otro que asistió ahí fue Petro, amigo también de Nicolás Maduro. Entonces, bueno, esto claramente evidencia que tiene temor, que obviamente con lo que ha pasado últimamente, con la actitud que él ha tenido, que no ha cumplido para nada, después que los Estados Unidos se ha bajado los pantalones con él, él no ha cumplido para nada los acuerdos que había preestablecido. Entonces ahora tiene temor de que le pasen la cuenta y que lo puedan capturar. Y eso está por ahí latente. La realidad es que no fue, porque tenía temor de que lo fueran a capturar en un espacio internacional o en la propia Argentina, a pesar de que Alberto Fernández es amigo de él, a pesar de que Alberto Fernández, pues, buscar la manera de protegerlo, pero no tiene la situación de todo controlada. Y también hay algo que evidencia el nerviosismo de Nicolás Maduro, es que a todos esos sectores con los cuales se había comprometido o se ha comprometido para tratar de impulsar esa aparente normalidad que tratan de vender, que ya todo el mundo está claro, no existe ninguna normalidad en Venezuela. Todo el mundo está claro que esa burbuja económica es solamente para los cleptócratas corruptos del régimen, que realmente el país como tal no ha mejorado en nadie, que cada día la miseria y el hambre aumenta. Esos sectores de la oposición o de los alacranes que él comprometió, bueno, les ha metido corriente 220 para que salgan de manera inmediata, pues, a pedir, a hablar y a decir y a respaldar el discurso del régimen de Maduro. El primero de ellos, el más detestable de todos, es Manuel Rosales, ¿no? Como siempre lo hemos dicho, el único exiliado que regresa en peores condiciones y gana una gobernación, dijo en un discurso, él dice básicamente, pues, que hay que quitar las sanciones, porque las sanciones lo que han hecho es maltratar al pueblo, las sanciones lo que han hecho es empobrecer más al venezolano. Debo decir que ya es hora que cesen las sanciones internacionales contra Venezuela, que ahogan y asfixian al pueblo y al país sin que haya ninguna consecuencia y solución política. Ese no es el camino para devolverle al país la normalidad. Las sanciones nos han perjudicado cuanto más nos podamos imaginar. La solución para Venezuela es otra. La solución para Venezuela está en los caminos cívicos, electorales y democráticos. Manuel Rosales, gobernador del Zulia, y que andan diciendo por ahí cosas que yo creo, que se están matando con capilla de radosquipo a ser candidato de la supuesta oposición en la elección del 2024, pero no por primaria, sino por consenso. De esta manera, por consenso, por primaria, es lo mismo. Eso no funciona, eso no sirve. Ese señor, entonces hablando de que las sanciones hay que levantarlas, ¿no? Y en teoría él es la oposición, aunque todos sabemos que no es la oposición, que es un vagabundo, es un bandido, es un corrupto, que está entregado al régimen de Maduro y por eso le permitieron su regreso a Venezuela. Y si seguimos escudriñando un poquito más, entonces vemos por ahí también a José Brito, Alacrán, de Primera Justicia, de los Alacranes, por ahí Diosdado Cabello, presentó una ley para satanizar, perseguir y aniquilar a las ONG, la presentó en la asamblea de esa chimba que tiene. Mayor sorpresa, se para a José Brito, que supuestamente es de la oposición, que no es de la oposición, sino un Alacrán, diciendo que él respalda eso y que, bueno, la lista de él de las ONG es más lara que la de Diosdado. Imagínense ustedes eso. Nosotros, yo pudiera, a mí me tocó presidir una comisión, comisión especial, donde en uno de los capítulos, por cierto que varios parlamentarios que están aquí participaron de esa comisión, que más nunca los hijos de la patria atenten contra la madre, contra la madre patria. Y resulta que yo tengo una lista aquí, mucho más amplia que la que indicaba el diputado Cabello. Aquí la tengo. Y yo quisiera que en algún momento realmente esa lista pudiera conocerla a Venezuela. Entonces, ¿qué demuestra esto? ¿Qué demuestra esta actuación que están teniendo estos elementos y que uno los va obteniendo en diferentes vías? Lo que demuestra es que Maduro, la intención, la estrategia que tenía de vender aparente normalidad, de que la comunidad internacional le quitara presión y de poder seguir avanzando en su esquema de buscar recursos para seguir comprando conciencia, no le ha funcionado. El compromiso que habían hecho desde la plataforma unitaria para liberar los fondos, pues pensaron que era de manera inmediata y no funciona así. Entonces, Maduro está más desesperado todavía y por eso los acusa de ladrones él y los otros de la revolución acusa de ladrones a la plataforma unitaria, que lo son. Obviamente lo son, pero bueno, ellos están desesperados porque no le han entrado los 3 mil millones de dólares. Entonces, todo eso ha hecho que él se debilite y que realmente muestre su debilidad y ante eso, pues está buscando a todos los que le dio algún tipo de acuerdo o con los que acordó en algún momento para decir, bueno, tienen que salir a respaldar nuestro discurso. Y es por eso que vemos actuaciones como la de Manuel Rosales, vemos actuaciones como la de José Brito y seguiremos viendo más porque hay un gentío que por dinero se vendió al régimen, solamente por dinero, porque eso es lo único que les interesa a los cuadros opositores en Venezuela o de esa oposición, porque hay que diferenciar a los corruptos colaboracionistas políticos de la sociedad venezolana que realmente está librando una batalla interesante, sobre todo por tratar de salir de esta situación en la que se encuentra el país. Bueno, a todos esos que por dinero, que por dádivas, que por cuotas le dieron algo, ahora Maduro les está cobrando la cuenta y sin ningún problema y sin ningún desparpajo están manteniendo ese discurso que busca de manera reiterativa pues tratar de aparentar de que todo está bien y que todos están montados en el mismo barco, que Venezuela está bien, que hay que liberar los fondos y que hay que ir a unas elecciones presidenciales en el año 2024 con las condiciones en las que se encuentra el país. Como todos sabemos, pues no hay forma de que haya una elección legal en Venezuela, no hay forma de que haya una elección en la cual se le pueda reconocer al votante venezolano a quien quiere elegir, porque estos tipos son especialistas en hacer trampas, tienen a su control de las fuerzas armadas corruptas, tienen bajo su control las instituciones, tienen a los grupos armados que hacen proselitismo en las calles, atemorizan a la gente, o sea, bajo esas condiciones es completamente imposible. A pesar del descontento que hay, tratar de ganar una elección en Venezuela. Ellos lo saben, pero bueno, ellos quieren seguir impulsando esa aparente normalidad y es bueno que el ciudadano común vea lo que está ocurriendo para que una vez determine, detecte e identifique a los elementos que de una u otra manera, lo único que han hecho es utilizar el apoyo que le ha brindado la ciudadanía para obtener beneficios para ellos y para sus clubes políticos. En este caso, pues hablamos de lo más descarado esta semana que fue Manuel Rosales y José Brito, pero si profundizamos ahí vamos a ver a otros elementos que forman parte o de los alacranes o de la falsa oposición que durante todo este tiempo lo único que ha hecho es tratar o buscar la manera, no tratar, han encontrado la manera de enriquecerse ellos mismos y a sus clubes. Esperemos que pueda salir de las protestas que están teniendo los maestros en Venezuela algo realmente coherente y de presión contra el régimen y esperemos que puedan existir algunas estrategias que se puedan llevar a cabo en un futuro muy cercano de forma tal de buscar otros caminos que nos permitan realmente encontrar la vía de que otras personas de otras visiones y con mayor honorabilidad puedan guiar esta cruzada para sacar a Maduro del poder y para básicamente pues recuperar la libertad y la democracia que nos han quitado estos delincuentes porque nos las quitaron los chavistas, los revolucionarios los que iniciaron ese proceso de revolución en Venezuela pero después se plegaron a ellos los supuestos líderes opositores que lo que han hecho es colaborar con el régimen y lo que han hecho es entenderse con ellos traicionando a la ciudadanía, traicionando a los estudiantes que salieron a manifestar, traicionando a los presos políticos, traicionando a los exiliados, traicionando a los perseguidos solamente por su propio beneficio personal porque aquí el único que ha salido beneficiado ha sido el régimen y los alacranes y los colaboracionistas de la oposición, más nadie ha salido beneficiado en Venezuela, así que vamos a estar muy atentos esto ha sido todo por hoy en En Contacto con José Antonio Colina nos vemos nuevamente el próximo domingo a las 8 de la noche por Contrapuerte.0 que es el canal de la derecha en YouTube. Hasta el próximo domingo. ¡Gracias!